El precio del dólar se dispara, ganó 245 pesos en esta semana. La baja en la calificación de Fitch a la economía de Estados Unidos y las cifras reales de la deuda reportadas por el Tesoro de ese país presionó al alza el precio del dólar que hoy ascendió a 4.144 pesos, 88 pesos más frente al promedio del día anterior. En solo una semana la divisa subió 245 pesos. Por eso se espera una mayor emisión de deuda en el segundo semestre y está generando preocupaciones en los rendimientos de los bonos a nivel mundial. La tendencia podría mantenerse por lo menos una semana más hasta que se aclare el panorama en el contexto internacional. Es posible que encontremos la calma a la vuelta de la semana siguiente cuando la Reserva Federal dé un informe sobre la situación del sistema financiero que es lo que están esperando hoy en día los inversionistas. El mercado financiero espera jornadas de alta volatilidad.